Lo constante en todas ellas es que mi partido y un servidor vamos adelante en esta competencia. Competencia que en este sentido estará teniendo su inicio formal a partir de la campaña. Y bueno, pues vamos a ir midiendo. Realmente me habré de concentrar y trabajar en un solo propósito. Ganar en la mejor encuesta y en la única que cuenta en un proceso electoral, que es la del día de la elección.